Y ahí que pasa todo chavales, soy TwinDomStreet y os traigo un nuevo vídeo de guías 5 y hoy es un vídeo, ayer, bueno os tengo que comentar, ayer no puedo subir vídeo por la tarde con la información de que voy a dar hoy, porque hubo una especie de emergencia en mi país, vale, sobre el coronavirus que luego si queréis os explicaré más, pero bueno, hoy vamos a hablar de que es lo que van a meter el día de hoy en la tienda, eventos, etc, etc, vale, entonces como sabéis los lunes suelen sacar información poquita de cosas que van a sacar, y bueno, para empezar van a sacar el Mechanic Bait, el original, vale, es decir, el marroncito, no el azul de Gears 3, sino el marroncito, el de, bueno, no es que fuese azul, azul, pero el del Ultimate, básicamente, el de Gears of War Ultimate Edition, vale, luego van a meter una nueva skin por el evento de San Patricio, vale, que seguramente el evento de San Patricio aparecerá por aquí, donde está el dodgeball, y pues lo tendremos ahí, y nos regalarán un set de skins, que bueno, es gratis, se llama, ¿eh? ¿eh? ¿cómo se llama? Samrock Loadout, weapon skin set, loadout se refiere a las principales, es decir, pistolita, voltock, talon, nascer y lancer, es así una especie de skin verde, con el trébol, el trébol de tres hojas, vale, por lo de San Patricio, y el evento constará de una carrera armamentística, con cambios de arma, pues aleatorios, vale, no típico fijado que había en Go 4 o en Go 5, cuando se jugaba a carrera armamentística, pero bueno, es eso. Luego, tenemos buenas noticias para la gente que quiera terminar lo que viene siendo el Tour of Duty, vale, van a poner un doble XP durante toda la semana, vale, doble XP me refiero al aumento, te van a poner un aumento cada día, cada vez que os conectáis, os van a dar un aumento durante siete días, hasta que termine, pues, lo que viene siendo esta especie de mini season, ¿no?, del evento de San Patricio, y además el evento de la Horda, que son 30 minutos, 12 oleadas, que también va a haber un doble XP en personajes. Esto, la tienda, tanto como los eventos, durarán desde hoy 10 de marzo, hasta el 17 de marzo, 17 días, una semanita, que, como sabéis, si tenéis aumento, las misiones diarias cuentan el doble, con lo cual, si vosotros queréis un nuevo objetivo, que os dé más, o habéis completado uno, lo único que tenéis que hacer es pulsar a la X, nuevo objetivo, y si tenéis suerte, os podrá salir uno que os dé, aquí, por ejemplo, me dan cuatro, si os toca uno que fuesen tres, pues te darían seis, y es de la manera más fácil que hay para subir de, de, ¿cómo se llama?, de prestigio, y también del recorrido, ¿vale?, como la gente sabe, el recorrido, pues, tiene, se tarda bastante en conseguir todo, pero bueno, es cuestión de ir haciéndolo poco a poco, y de tener paciencia, ¿vale?, entonces, ya está, ¿vale?, seguramente luego haga un, un directo, sobre el, el Call of Duty, el Modern Warfare, que va a sacar su nuevo, ¿cómo se llama?, su nuevo Battle Royale, que va a ser un Battle Royale, en teoría, free to play, así que, seguramente haré directo en Twitch, para la gente que no me echa en Twitch, pues me puede echar en Twitch, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y será así, dejar un buen like, suscribiros para más contenido, y nos vemos en el siguiente, un saludito, y hasta luego, ¡Eeet!